Bueno amigos, tuvimos un problema técnico, no se grabó correctamente la clase, el internet empezó a fallar y bueno, lo que vamos a hacer es grabar la clase para que la tengan, voy a volver a repetir toda la clase y no vamos a dejar que el otro lado se salga con la suya, así que con mucho gusto va de nuevo la clase anterior la vamos a borrar, no la vamos a poner en el sistema y vamos a tener esta clase entonces, bueno, pues comenzamos, comenzamos y vamos a comenzar con este quote de nuestro gran rabino de Benita Memoria, el rabino Ver dice, la gran verdad espiritual es que somos uno con nuestro creador, la unidad, donde no hay espacios y esa debería ser la realidad diaria de nosotros, donde no hay espacios, estamos imbuidos como uno solo con el creador en Shavuot tenemos la oportunidad de entenderlo con nuestra mente y conectar esta idea a nuestro corazón y esto va muy de la mano con lo que dijimos en la clase de Muná, es esta parte de conocer, de entender y luego entrar con toda la parte de intuición y crear esta conexión maravillosa y actuar en consecuencia, es decir, la congruencia, actuar en consecuencia en todos los aspectos de nuestra vida cuando ya tenemos este yijud con el creador, cuando ya estamos involucrados en esta tarea de estar en una sola unidad claro que la congruencia es como parte fundamental la entrega de la Torah, la revelación energética del día se repite cada año entendemos que no celebramos historia, entendemos que en Kabbalah no celebramos historia celebramos, o más bien aprovechamos la ventana cósmica que se abre la gran ventana de oportunidad, porque ese día, el jueves en la noche, nos vuelven a entregar la Torah el jueves en la noche, volvemos a tener este influjo de energía que significa tener la Torah en nuestras manos y tenemos que actuar de acuerdo a lo que nuestros sabios nos dieron como guía para hacerlo y hay una serie de pasos, que no voy a entrar en detalle a todos, porque ya Isaac en su entrega de Shavuot las dio pero bueno, hay que decir que nos desvelamos toda la noche, ¿por qué? porque la noche es columna central, es el filamento, cuando el sol va hacia arriba es columna derecha cuando el sol va bajando es columna izquierda y toda la noche es columna central es el momento donde es el ocultamiento máximo de la luz es la restricción máxima y es el momento donde nuestros sabios siempre estudian porque es esta fuerza de la centralidad y fíjense lo que dice Rabash Black, la noche es como la diáspora donde no vemos al Creador y aún así sabemos que ahí está es poderosísimo esto la noche es como la diáspora nosotros en Malhut estamos oscuras, estamos de noche y sin embargo sabemos que el Creador está ahí siempre, aún si no lo vemos esa es la conciencia que tenemos que tener y me encanta esta frase del Rabino Ashraq porque cae muy bien para los momentos que estamos viviendo estos momentos que parecen muy oscuros pero sabemos que es el preludio de algo mucho más luminoso entonces entendamos que aún en estos momentos Dios está dirigiendo al mundo los hombres van a la migbe así como la novia antes de la boda y vamos a ver que esto es una boda cósmica lácteos, comemos lácteos porque es columna derecha es estamos terminando el juicio de Homer y estamos entrando ahorita en la revelación de la Torah que es de Irán Pín y nos conectamos entonces con la columna derecha acabamos el ciclo de Din, de juicio y sabemos que es el Ilulá de David Amelec que muere el 6 de Sibán y nace el 6 de Sibán y otra vez para recordarles amigos sabemos que los grandes adikín nacen en una fecha y mueren en la misma fecha porque completan el círculo es una sola es un círculo completo donde no hay donde no hay fragmentación es la completud y por supuesto es cuando hablamos de David Amelec siempre estamos hablando de la fuerza de Mashiach esta noche también es la liberación del aspecto de muerte tenemos un gran regalo el regalo del Rabino Isaac Luria y el Rabino Shimon Bar Yojai que nos dicen esto nos dicen algo muy muy fuerte los dos nos dicen que todo el que no duerma en la noche de Shavuot ni un instante y esté estudiando todo el rato a la noche se le asegura que completará su año y no le sucederá ningún daño estamos hablando de un seguro de vida tremendo estamos hablando de un regalo enorme hagamos este gran esfuerzo venzamos a la muerte venzamos cualquier aspecto de negatividad y aprovechemos este gran seguro seguro de vida que nos ofrecen nuestros sabios a través del Zohar se dice que estas personas que de verdad estudian todo el rato a la noche llegarán posiblemente ahí hay controversia o a Rosh Hashanah o posiblemente hasta el siguiente Shavuot también esta fiesta se le conoce como Hag Avikurim la fiesta de las primicias antiguamente acostumbraban los campesinos ascender a Jerusalén para ofrendar los primeros frutos en el templo sin embargo desde el punto de vista del Zohar es la conexión al árbol de la vida y sus frutos el árbol de la vida otra vez esta vida esta conexión con la vida en Shavuot la vida que mata la muerte la vida que está sobre la muerte y los frutos son los secretos profundos de la Torah es la conexión si nos están dando la Torah nos están diciendo hay que entrarle a los frutos de la Torah que son los secretos profundos proceso de 7 semanas para estar listos es el Omer preparación antes que es muy importante y es de la esa es de la única fiesta que tenemos que sabemos que tenemos que tener una preparación de 7 semanas para poder llegar y bueno ya Isaac vio toda la parte de Omer no la voy a repetir sabemos también que tenemos que leer se lee el Tanakh los 24 litros porque es conexión con toda la sabiduría de la Torah se leen los 3 párrafos iniciales y los 3 finales de cada porción Bereshit casi completa y el libro de Ruth completo y otra vez por favor refiéranse a la clase Isaac para que les explique ahí está explicada toda la parte de Ruth y porque la leemos que es muy muy importante entenderlo no quiero repetirme y bueno porque el 6 de Sivan 15 de Nisan marca la salida de Egipto 50 días después es la entrega de la Torah en el monte Sinai 50 amigos ¿qué es? 50 es Binah 49 niveles de impureza había antes de salir de Egipto los corregimos para llegar a monte Sinai limpios ¿sí? y conectamos con Binah el almacén de vida otra vez el aspecto de vida precisamente en el mes de Sivan 6 6 es Yesod ¿sí? el día 6 es Yesod ¿sí? Zeyrampin de alguna manera es conexión con Zeyrampin la Torah es Zeyrampin ¿sí? todo cae perfecto ¿sí? mismo día que Moshe fue puesto en el río a Moshe lo ponen en el río el 6 de Sivan y el 6 de Sivan él mismo es el que da la Torah por lo judío algo increíble ¿sí? dos tablas ¿sí? sabemos que Géminis si van es el mes de los gemelos el mes de la dualidad por alguna razón se da en Géminis se entrega la Torah en el mes de la dualidad es el comienzo del libre albedrío en el mundo ¿sí? estamos en el mundo de la dualidad y ese es el momento en Har Sinai cuando reciben la Torah cuando nos pasan la estafeta nos pasan la estafeta para llevar a este mundo a un buen fin para llevar a este mundo a buen puerto para llevar a este mundo por el camino de la luz eso somos nosotros somos los cargadores de la estafeta porque antes de este evento Hashem es el que dirigía a los destinos del mundo hoy después de Monti Sinai somos co-creadores con Hashem este es el momento que nos volvemos co-creadores con Dios el planeta Mercurio tiene la energía de mensajeros de dar y recibir información por eso se da la Torah en este mes ¿sí? en el mes de Sivan porque además Sivan ¿sí? el signo el signo astrológico de Géminis es columna central de columna central ¿sí? y la Torah es columna central entonces claro tiene las energías se alinean Kohab Mercurio Kabab Kabbet ¿sí? la unión del 22 y del 26 la unión de la vasija y el creador que básicamente es lo que está pasando en Shavuot es la unión perfecta entre Am Israel la vasija y la luz creadora Géminis nos permite ver y entender todos los niveles y ángulos y conectarlos en una solo foto multidimensional y esto es muy importante ¿sí? ese es el secreto de la Torah y la columna central la Torah no es un documento de una dimensión donde solamente hay historias la Torah tiene esta profundidad enorme tiene todas estas capas interdimensionales tiene una información basta que nunca terminamos nunca terminamos de recibir información de la Torah nunca y otra cosa que es no menos impresionante y otra vez cada cosa cae en su lugar las letras del mes son Resh y Zayn que forman la palabra Ras Ras en hebreo en español es secreto su gematria 207 207 es Or luz entonces tenemos este en este mes esta combinación son de situaciones que por supuesto no son fortuitas son causales y es por eso que en este mes recibimos la Torah porque es el mes del secreto porque es la conexión con la parte del Zod de la Torah y la luz que revelamos a partir de estudiar el Zod y hoy quiero compartir con ustedes la historia del Rabino Lorenz Keleman él decía que todas las religiones se basaban en un solo testigo él era un judío secular que no creía en Dios y se aboca a hacer un estudio profundo de todas las religiones y en cada una de las religiones que él estudia dice siempre hay un solo testigo como vamos a creer en la voz de un solo testigo todas las religiones vienen de una persona para mí eso no es creíble esa es la opinión del Rabino Lorenz Keleman y al final llega el judaísmo y empieza a leer la Torah y ve que Abraham tiene contacto con Dios y dice se vuelve a repetir la historia un solo hombre un solo testigo sigue avanzando la Torah y cuando llega el evento de Montesina hay tres millones de testigos él no lo puede creer dice bueno si hay tres millones de testigos seguramente hay alguien ahí o habrá una situación que me pueda dar luz en este aspecto tres millones de personas vieron a Dios sintieron a Dios oyeron a Dios único evento en la historia de la humanidad donde Dios se le revela tres millones de personas de forma simultánea se da la tarea de conectar el evento con hechos reales ¿cómo hizo esto? en un trabajo increíble el Rabino Keleman crea una cadena de su rara actual Yerujan Lebovich hasta Moshe Raben con cuatro testigos independientes para cada maestro confirmando su existencia anotando fecha de nacimiento y fecha de muerte ¡guau! algo increíble y aquí tenemos la lista en el primer círculo podemos ver a Moshe que le pasa la estafeta a Yoshua y así sucesivamente hasta llegar al último círculo en rojo que tenemos el Rabino Yerujan Lebovich no hay un espacio vacío es una continuidad de maestro a maestro a maestro a maestro entonces podemos son 80 generaciones para llegar al evento de Montsinay entonces él se da cuenta que esto es un evento real y se vuelve un gran Rabino los invito a que lo googlen que se metan a YouTube a ver sus clases son maravillosas son interesantes son profundas con un vasto conocimiento este jueves vamos a asistir al aniversario de boda la boda cósmica cumplimos 3332 años de matrimonio a Misrael la novia con Hashem el novio ni más ni menos ni más ni menos y el anillo que le da el novio a la novia señores es la joya más grande que pueda haber la Torah la Torah el mejor regalo el instructivo cósmico para cualquier aspecto de la vida y aquí otra vez vuelvo a repetir infinitas instrucciones nunca terminan su conocimiento es infinito además de que su profundidad multidimensional lo hace un documento extraordinario un documento divino fuera de esta tierra si tenemos el código de la Torah un crucigrama de 340 mil de 340 mil letras que describe el presente el pasado y el futuro de la humanidad completa de cada uno de nosotros algo increíble y bueno por supuesto que no puedo entrar en el tema pero tenemos este par de libros maravillosos de Michael Drosnin donde explica claramente como a partir de quitar los espacios de la Torah y poner todas las letras juntas y haciendo un sistema científico de conteo asalteo igual descubre cosas impresionantes incluso llega a descubrir que Isaac Rabin va a ser asesinado y trata de avisarle la historia es muy interesante si entendemos que aquí están todas las posibilidades futuras de la humanidad y de cada uno de nosotros así como toda la historia de lo que ha pasado eso es la Torah muy impresionante la Torah además incluye el pensamiento de nuestro creador porque es importante esto porque tenemos que y lo repito otra vez tenemos que entender quién es nuestro creador siempre nos quedamos con la idea de nuestro creador como lo enseñaron en kinder o en preprimaria tenemos que profundizar a medida que vamos creciendo la Torah nos da una profundidad enorme en la forma en que el creador piensa acerca de su creación ¿si? no hay nada más importante que tenemos que hacer en nuestra vida nada más importante que entender cómo funciona este mundo que entender cómo funciona la mente creadora explica cómo está construido el hombre y su gran potencial Adama Rishon comprendía todo nosotros tenemos un potencial ilimitado pero no sacamos provecho de ese potencial para llegar a ese potencial tenemos que conectarnos con el instructivo de vida para llegar a un estado alterado de conciencia es a través de la alberatura y aquí me quiero referir a la meditación cabalista muchas personas están en la búsqueda de una experiencia espiritual suprema y ya lo di en la clase de Muná podemos llegar a ese estado alterado de conciencia cuando abrimos nuestro corazón cuando tenemos el conocimiento de Dios y abrimos nuestro corazón a través de la meditación cabalista tocamos lo infinito porque la Torah es infinita en el Sod es donde podemos nosotros potencializar todo lo que somos nuestro deseo y sabemos amigos que somos seres de deseo donde tenemos que controlar nuestro deseo de recibir y tenemos que convertir un deseo de recibir para compartir tenemos que dirigir nuestro deseo para que con todo nuestro corazón queramos acceder a la salud de la Torah cuando con todo nuestro corazón queremos acceder se nos van a abrir las puertas del cielo se nos van a abrir las puertas del cielo tenemos que educarnos a desear entender conocer y profundizar en los conocimientos de la Torah razón que es deseo o voluntad está incluida en la letra en la palabra tzinor que es conducto el conducto por el cual nos conectamos con la fuerza de la Torah tzinor son esos conductos que bajan del mundo espiritual y nos llenan de Shefa el razón bien dirigido nos permite un tzinor un tzinor puro la gran compulsión cósmica el Omer tiene 7 Shabbatot 7 por 7 son los 40 días de Omer la mujer tiene 4 días de demostración y luego 7 días para quedar puras son las reglas de Nidá 400 años en Egipto son los 4 días de Nidá y los 7 Shabbatot para quedar purificado entonces estamos de alguna manera haciendo un simil con lo que pasa en la tierra de acuerdo a la salida de Egipto y luego viene el matrimonio Shabbat cosa impresionante la copulación cósmica por medio de la fuerza creadora a partir de Serampin que es masculino y Amisrael que es Malhut femenino y se insemina con el conocimiento de 50 el 50 de Biná de vida otra vez tenemos esta posibilidad de quedar inseminados con el conocimiento de Biná a través del conocimiento de la Torah que es Eirampin las joyas que se pone la novia antes de presentarse al novio para la boda que es Shabbat son los secretos de la Torah el Zohar entendiendo Shabbat de una forma más clara con ejemplos mundanos que no por ser mundanos dejan de ser sagrados la mujer atrae a su hombre con su intelecto su belleza y su buena cocina Amisrael que es la mujer atrae a su creador que es el hombre con su estudio que es la parte del intelecto con sus actos luminosos que es belleza tíferes que es la parte de belleza de la mujer y su tefilá la gran cocina que hacemos es la gran combinación de letras para conectar con Hashem aquí tenemos los tres aspectos el intelecto el estudio la belleza los actos luminosos y la buena cocina saber combinar las letras para hacer una conexión porque sabemos que hay ventanas específicas con elementos específicos de las energías de las letras hebreas el hombre provee a la mujer de sustento y seguridad el creador nos provee de sustento y seguridad a través de la Torah a través del instructivo cósmico que es la Torah si nos apegamos al instructivo de la Torah vamos a tener sustento y seguridad el acto de amor lo inicia a la mujer se quita su ropa y atrae a su hombre la copulación cósmica lo inicia a Israel que es el despertamiento de abajo se quita su ropa que es el cuerpo se quita los bloqueos del cuerpo para unir su alma con el creador quiere decir quitar la parte del deseo de recibir del cuerpo y entonces estamos libres para hacer este yihud sagrado con Hashem en Shavuot en el aniversario ¿qué hacemos en un aniversario? platicamos nos felicitamos creamos una relación creamos una unión un yihud esto lo logramos ciertamente a través de la lectura del Tikún de Shavuot entre otras cosas que hacemos esa noche pero para que a ver imagínense el aniversario de ustedes y su esposa o de su esposa y ustedes si son hombres o mujeres y llegan al aniversario cuando en todo el año ni siquiera se pelaron entre ustedes ni siquiera se hicieron un caso ni siquiera se dio un regalo ni siquiera un cortejo de ningún tipo ¿de qué sirve el aniversario? es completamente vacío estamos llegando al aniversario con el creador con Hashem tenemos que crear una relación y la relación se hace a través del hipodedud el hipodedud ya lo he explicado aquí es esa posibilidad de hablar con Hashem en nuestro idioma salimos al bosque o en estos momentos quedarnos en casa en un lugar donde nadie nos moleste y platicar con él pedirle consejo pedirle claridad platicar de nuestros problemas créanme amigos va a haber respuesta esto es el hipodedud y esa es una forma de crear una relación luminosa con Dios crear una relación duradera con tu mejor amigo tenemos que hacerlo siempre para que cuando lleguen los haguín tengamos esta cercanía maravillosa con Dios y también esta noche tener en la conciencia que es la semilla de Mashiach y en estos momentos que parecen oscuros entender que no estamos más que pasando los partos de los tiempos finales el parto de los tiempos finales antes de la gran revelación de luz viene el dolor viene el parto viene la oscuridad que este sea el último momento de oscuridad de Am Israel y de todo el mundo antes de la llegada de Mashiach que así sea recibí la Torah recibir la Torah es conectar con Dios a través de mantener una relación luminosa un matrimonio perfecto otra vez como recibimos la Torah cuando realmente hay una relación yo no puedo recibir algo de alguien al que no conozco realmente recibo cuando hay una relación y se logra a través del estudio y de ser congruente con ese estudio y sobre todo sobre todo el saber que no somos nada el tener la humildad de entender que todo viene de arriba mis posesiones mi conocimiento mis ideas todas vienen de Hashem y este Shavuot llegar con esta humildad para que nuestra vasija esté pristina y limpia y se pueda llenar de la luz creadora para tomar en cuenta al recibir la Torah dice la Torah vieron las voces quiere decir entraron a este estado de conciencia elevado vieron las voces estaban en esta dimensión en estado de gracia si fue una experiencia espiritual pareciera que inolvidable si y seis semanas después pum el becerro de oro el becerro de oro seis semanas después de ver a Hashem con sus propios ojos de oírlo de sentirlo cosa increíble verdad el olvido el despegarse del conocimiento amigos el conocimiento es muy celoso tenemos que estar pegados a él tenemos que estar fieles al conocimiento porque si no el conocimiento nos abandona tenemos experiencia de muchos amigos que han pasado por aquí y han pensado que ya es suficiente y que ya saben todo a los pocos meses están otra vez en el remolino de la vida están inmersos inmersos otra vez en el mundo de ilusión y en el mundo del drama no podemos separarnos del conocimiento va a mirar siempre se lea antes de Shavuot y siempre la parasha que está pegada al haj tiene un significado muy especial con respecto al haj pero va a mirar la historia sabemos que es el censo y es el acomodo del campamento y de alguna manera como que no tiene su historia no parece tener relación sin embargo sabemos que si la hay estamos hablando del primer censo hay dos censos en la Torah el primer censo saliendo de Egipto se contaron seiscientos tres mil quinientos cincuenta si sumamos seis más tres nueve más cinco catorce más cinco diecinueve nueve más uno diez uno más cero uno quiere decir lo que nos está diciendo Babid Bar quiere decir que cuando nos entregan la Torah hacemos esta unión perfecta con el Creador donde Abraham Israel es uno con su Creador uno unidad todos somos uno este es el gran mensaje que nos da el primer censo luego viene el segundo censo después del becerro de oro que acabamos de comentar y nos da una cifra menor si seiscientos uno y sietecientos treinta sabemos que hubo gente que murió después del becerro de oro y bueno también acá hay un mensaje importante la diferencia entre un censo y otro son mil ochocientos veinte mil ochocientos veinte es las veces que en la Torah está el es las veces que Dios que el nombre de Dios está escrito en la Torah que quiere decir esto que aún en los momentos que parecen oscuros cuando hay pérdida Dios está ahí quiere decir que aún viendo muerte es una ilusión es un momento luminoso Dios Dios supervisa todo ¿sí? y fíjense tan supervisa toro todo que Bereshitz que es la primera palabra de la Torah desde la primera palabra Dios nos indica que él está supervisando todo ¿sí? si vemos el miluy de Bereshit Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud y Tav si sumamos sus valores numéricos de cada una de las letras en su miluy nos da mil ochocientos veinte quiere decir que Dios está imbuido en todo y esto es importante entenderlo ¿sí? fíjense esta otra Yud Kebabkei es veintiséis como ya sabemos Yud Kebabkei es la energía del creador en Seirampin y Aleph Dalet Nunyud es la energía del creador en el reino de Malhut veintiséis Yud Kebabkei sesenta y cinco Aleph Dalet Nunyud si hacemos el factorial sesenta y cinco más sesenta y cuatro más sesenta y tres más sesenta y dos etcétera, etcétera hasta llegar al veintisiete más veintiséis nos da mil ochocientos veinte otra vez quiere decir que Dios está en todo porque entre Adni y Yud Kebabkei pareciera que hay un espacio no, no hay ningún espacio amigos ¿sí? todo está lleno de la luz creadora en todo está el creador Milui del número veintiséis ¿sí? veintiséis es Yud Kebabkei ¿sí? Es Yrim Shesh ¿sí? Aleph Shin Re Yud Sambach Shin Shin ciento treinta tres sesenta quinientos diez veinte ochenta tres sesenta tres sesenta nos da mil ochocientos veinte otra vez ¿sí? otra vez y esto para que entendamos que la Torah es un holograma nosotros somos un holograma la vida es un holograma donde la donde la fuerza creadora está en todos lados en todos lados no la vemos pero sabemos que está ahí ¿sí? y el que no la ve y cree que no está ahí es porque no se ha tomado el tiempo del estudio de la conexión de entender a su creador tenemos un compromiso amigos Shavuot simboliza el momento en el que aceptamos la misión con entusiasmo Shavuot simboliza el momento en que aceptamos la misión recibimos la Torah y aceptamos una misión ¿sí? es el momento de renovar los votos de esta misión donde somos los guerreros de la luz donde somos aquellos que vamos a llevar a liderar a liderar este mundo hacia Tikkun Olam hacia la luz ¿sí? venciendo cualquier obstáculo como el que estamos viviendo hoy a partir de la certeza de la fuerza de la conexión y claro que no ha sido una tarea fácil para nosotros no ha sido una tarea fácil para Amisrael pero entendamos que como soldados que somos a veces nos tenemos que ensuciar somos los soldados de la luz los soldados del Creador ganaremos la batalla estamos en los tiempos finales ¿sí? no debilitemos nuestra emuná este es el momento de fortalecerla y de seguir adelante este Shavuot es diferente que todos hoy cada quien va a estar en su casa no hay espacio ni tiempo eso lo sabemos en el mundo metafísico no hay espacio ni tiempo en Shavuot estamos entrando en una dimensión arriba de Malhut ¿sí? donde hay esta copulación cósmica entonces entramos a esta burbuja interdimensional donde no hay tiempo ni espacio si tenemos la intención de conectar con todos si tenemos esta presencia de que todos estamos conectados en ese momento cuando yo estoy leyendo el Tikún de Shavuot sé que hay millones de personas al mismo tiempo leyendo el Tikún de Shavuot y aunque hay diferencias de horarios no hay tiempo ni espacio ¿sí? la ventana cósmica aunque sea en diferentes horarios en el mundo es una sola no son muchas es una sola entonces ahí aplicamos esta máxima de que no hay tiempo ni espacio y todos juntos estamos en un miñán mundial maravilloso tenemos que tener esta conciencia este Shavuot ¿sí? masa crítica de conciencia luminosa que va a cambiar la realidad de este mundo la noche de Shavuot es un momento en el que podemos sentir conocer y entender la unidad total que puede existir y que en efecto existe entre Dios y nosotros lo que decía el Rabino Berra al principio ¿sí? es esta unidad donde no hay espacio entre nosotros Am Israel y el Creador donde acabamos con el caos acabamos con el aspecto de muerte como seres humanos somos a veces perdón como seres humanos que somos a veces nos equivocamos y caemos es normal es natural sin embargo mientras estemos vivos solamente mientras estemos vivos podemos corregir tendremos la chispa de Dios en nuestro interior y podremos hacer el verdadero regreso la verdadera Teshuvah el regresar a nuestra esencia luminosa y cambiar nuestro Tikun para bien Dios está ahí para guiarnos inspirarnos y motivarnos a ser mejores y quizá lo más importante es que está ahí para recordar que de ahí venimos venimos de la fuerza creadora y al final vamos a regresar con Hashem no hay otra esa es la verdad esta es está escrito de esa manera Dios nos lo dijo de esa manera y eventualmente vamos a regresar a estar unidos con esta fuerza creadora que todos seamos meritorios de recibir realmente la Torah de beneficiar de su energía de hacerla nuestra de poder compartirla y crear a través de una conciencia elevada un mundo mejor para todos para finalizar otra vez agradecer de antemano los donativos que hemos recibido nos han servido para tener la posibilidad de seguir con el proyecto de mejorar nuestra tecnología bit.ly en minúscula diagonal aportaciones y un cabalá en minúscula recibe universidad linda vista muy agradecidos con los que nos han donado muy agradecidos con los que nos van a donar de verdad crean que sus fondos están siendo dirigidos a este esfuerzo únicamente que es de transmitir el conocimiento masivamente ja showbots omega muchas gracias